¿Qué tal amigos? Hoy les traigo el nuevo control remoto de la marca Samsung y les vengo a enseñar las principales funciones debido a que mucha gente se me está confundiendo ya que estamos acostumbrados a los teclados o más bien a los controles remotos que traían el teclado integrado ya sea volumen, play, ok, el famoso teclado para el cambio de canales que quieres cambiar al 48, 48 y como se dan cuenta este ya no lo trae, ya no trae nada, simplemente trae lo que es volumen y trae lo que es este, el cambio de canales hacia arriba o hacia abajo pero hace exactamente la misma función amigos y hoy les voy a enseñar como se utiliza simplemente aquí tenemos un círculo grande y un círculo pequeño en el centro el círculo abajo es para las flechas hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados el centro vendría siendo el ok del teclado normal o el enter entonces si queremos ir al menú para ajustar nuestra imagen le damos en la casita le damos clic y luego de ahí con las flechas de al lado nos vamos hasta donde dice o más bien donde está la tuerquita, configuración ahí le damos el clic en el círculo del centro y aquí se nos aparecen todos los ajustes, se dan cuenta imagen, sonido, emisión, ajustes generales si queremos ajustar nuestra imagen, nos posicionamos en la imagen le damos este clic en el círculo del centro y aquí ya están las configuraciones del tamaño de imagen, modo de imagen configuración experta, le damos clic y aquí se nos aparece lo que es el brillo, contraste, definición, color, tinte aquí ya con este nos bajamos hacia donde nosotros queramos ajustar y ya cuando hayamos ajustado a nuestro gusto ya con la flechita le damos regresar le damos en regresar estas dos solamente es para subir volumen y bajar y aquí es para cambiar canales hacia arriba o para cambiar canales hacia abajo si quiero un canal en específico ya ven que estamos acostumbrados a que estoy mirando un canal y quiero ver otro entonces nada más con el teclado normal le poníamos 15 en este caso no trae teclas pero lo van a hacer de esta manera aquí trae tres números, 1, 2, 3 aquí le vamos a dar clic y aquí se nos despliega una barra abajo con varios números si se dan cuenta como les había comentado que con los lados caminamos hacia un lado y hacia el otro entonces si yo quiero ver el 13 por decirlo así aquí nada más le pongo 1, 13 y el canal se me va a cambiar automáticamente ¿se dan cuenta? para regresar simplemente le doy en regresar con la flechita para el canal que estaba mirando y ahí nos regresamos y regresamos al mismo canal que estábamos mirando ya que con los otros como les mencionaba nos complicábamos mucho nos confundíamos y este ya pues no trae nada así es que estas son las principales funciones del teclado amigos espero que les sirva este pequeño tutorial me regalen un buen like si les sirvió y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima